Hola, soy José Benito, Mateos Pascual, vengo de Peñaparda, de la comarca del Rebollal, en Salamanca, y allí tenemos una palra, que es la palra del Rebollal, que es una de las palras leonesas. Y pues hemos venido aquí a Salamanca a hacer unas chalras alrededor del leonés, hemos estado contando cuentos, chalrando, palrando, cantando con el pandero, y también con la gaita, el tamboril y la pandereta, había mucha gente y parece que a la gente le ha gustado. Y espero que os guste y que no se pierda la nuestra palra.